Quedas las mañanas del mundo y esta angustia barata El reloj amenaza y retrasa y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre, desarmado sobre mí Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo tu ausencia Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto Cuando el frío no enfríe tanto Los domingos y jueves de espanto Vivo como siempre, desarmado sobre mí Yo buscaré algún solarí Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me falte es este otonio y se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas No quiero Barcelona, hijo, hola No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me falte es este otonio y se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas No quiero Barcelona, hijo, hola Atrasaré las horas, horas, horas Atrasaré las horas, atrasaré las horas Atrasaré las horas, horas, horas Atrasaré las horas, atrasaré las horas Atrasaré las horas, horas, horas